Yo creo personalmente que no va a valer la pena Pero mira, podemos preparar algunos platos Hacer cenas con amigos, reuniones, algo así Está muy bacano para eso Preparar una cena, invitar a alguien a comer Pin pum pan, para eso lo veo perfecto Pero de resto, como para alimentarse el día a día Lo veo complicado Otro tema, San Valentín Aquí, donde le voy a romper el ojete a A Maluma Tenemos nuevos objetos de San Valentín Un montón de cosas, pero vamos a ir a verlas A observarlas por encimita por cuenta propia Y a ver que tal salen, vale También se agregaron nuevos vehículos Uff, que carrazos, bro Atentamente el equipo de Hub Tenemos la actualización, amigos Vamos a ir a hacer lo del lechuguero A ver, en esta parte, ¿cuánto da ser lechuguero? Si vale la pena, si paga bien No paga bien ¿Qué tal se da por eso? Tal vez veamos los nuevos carros que hay en venta Y vamos a ver la nueva torre que tenemos aquí Que se llama Torre Paleto El carro nos quedó una puta locura Los que no lo han visto van a tener la oportunidad de verlo Easy peasy Tutorial invisible Lo dejé en pillbox parqueado Porque estuve en el carro de Falex Buscando un man que nos debía 15 mil Al final el man terminó pagando Hicimos un montón de cosas Menos recoger mi carro Si paso a más de 100 kilómetros por aquí Parece que no me van a multar Ojo, creo Podemos probarlo, ¿eh? Podemos probarlo Tenemos las animaciones en dúos Lo que quiere decir que ya no voy a tener que poner Barra du Se le vería besando Barra mi la besa Barra du podría No, no, no Es que ya estoy mamado de esto, ¿eh? Mira, aquí abajo a la derecha aparece el límite de velocidad ¿Será que lo podemos sobrepasar? ¿O no se puede? ¿Y si lo sobrepaso? ¿Me llega un aviso? A ver, yo veo Nah, no se puede sobrepasar Quiero ver las animaciones en parejas Y todo esto Pero ¿con quién me puedo besar? ¿Con Sunwheel? ¿Con Fumarato? No lo sé, ¿eh? No sé quiénes hayan por ahí para besarnos En sí, el carro le cambié de color Y mírale Hasta las luces le puse Qué locura, ¿eh? ¿Qué más, Tatiana? ¿Cómo estás? Hombre, ¿todo bien? ¿Y usted? Bien, por aquí llamándola Para ver cómo seguía y todo eso ¿Y ese milagro? ¿Milagro? Si siempre llamo a saludarte ¿Cómo que milagro? No, ¿cómo así? Si tú eres amigo de Oscar Tú, o sea... ¿Qué tiene, Óscar? Usted sabe que Óscar es un langaruto ¿Un qué? Pues un perro langaruto, ¿no? Además, él ya está ahora con la otra novia ¿Qué le va a importar que yo te llame? No debería importarle Ah, no, pues sí Además, usted también debe estar con su novio No, no, yo no tengo novio ¿No tiene novio? No Le tengo una propuesta A ver, dígame Besarnos ¿Cómo? ¿Usted y yo? Sí, ¿qué te parece besarnos? ¿Y Tintín? ¿Usted no está saliendo con Tintín? Sí, pero es solo por hoy Por la ciencia Digámoslo así, por la ciencia Por la ciencia A ver, por la nueva actualización Es para un video ¿Y por qué no le preguntas a Tintín entonces? Porque no está Si estuviera, le decía a Tintín Pero no está Vale, ok Pero entonces, básicamente Es nada más para revisarlo Por la ciencia, sí Solo por la ciencia Por la ciencia Porque es una de las partes de la actualización Está bien el kinágale Vale, aquí debe estar el principiante Perfecto, aquí lo tenemos Ven aquí Dame el uniforme que quiero trabajar Dame el uniforme, quiero trabajar Perfecto Vámonos Ahora vamos a comprar Mi amor, cuidado que Es que va a pasarla bien Mi amor, pila se cae de ahí Que me toca recogerla con cucharita Vamos, lechuga Vamos No Dañé el cultivo Qué hijo de puta El calvo no sirve, eh Vamos ¿Cómo que dañé la cosecha, perro? Ahora Ahora Vamos Vale Segunda ¿Cuántas veces son? Vale Tercera Vale Tres 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 Es easy, eh Una Que voy a dañar esta Porque estaba mala Estaba como con la pulga Y todo eso Una Esta también está mala Está jodidísima, eh Entrega, cosecha Entrega, cosecha Vale Entrego 35 Marica No me hagan esto 200 Me va mejor minando Voy a coger otros productos Me concentro Uno Pero si estoy concentrado ¿Pero qué te pasa a ti, Garemonda? Entregar cosecha 50 Qué puto trabajo de mierda ¿Sí o no? Las cosas como son ¿Sí o no? Sí Pagan una mierda A ver Por favor, todos a reportar En el trailer daba más Puto asqueroso trabajo de mierda, eh Mira, devuélveme Devuélveme mi ropa No quiero seguir en esta mierda, eh Por otro lado, amigos Tenemos Vehículos Y aparte de los vehículos Las interacciones de los besos ¿Con quién nos vamos a besar? Sí Con nada más y nada menos Que la ex de Oscar Los apartachos, eh Nuevos apartachos Miramos los nuevos carros en concesionario Y luego nos besamos a la ex de Oscar Muy fácil Paleto Tower Nueva unidad Vamos a ver qué hay por aquí Nueva unidad Pin, pum, pan A ver Veo, 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 veo Hay gente ya acostada ahí Mucho vagabundo, eh Basto ya está lleno Vale, vamos a parquear en la nueva unidad, amigos Apartamentos Once mil Cuatrocientos Barato Barato Pero está pequeño No está mal Amplio de una habitación Vale Cuarenta y tres mil Amplio Se supone que está más amplio Y gigante De dos pisos Doscientos setenta mil Este está sabroso Este está sabroso Porque tiene escaleras A un segundo piso Que valgan la pena Por la ubicación No lo sé Vamos a ver cómo vendría Amoblado el de dos pisos Es muy, muy, muy Tipo Campeche Uy, 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 uy Un corazón aquí Un corazón aquí Acabemos de descubrir Algo nuevo Esto no lo había visto En mi puta vida ¿Qué carajos es El corazón que aparece En el mapa, eh? Flores ¿Vale? ¿Busco flores? Ojo que las flores Ya se pueden buscar ¡Ojo! Este me dice Que tengo que completar Un logro Pero no sé Cuál es el logro, eh Logros Y tenemos Haciendo nuevos amigos ¡Ojo! Y pagan, eh Y con esto puedo comprar carros Reclamar, eh Marica, no sabía esto Otra cosa nueva, amigos Primer outfit Guau La moda lo es todo Mil quinientos Primer pescado Me dieron una trucha Me dieron una trucha, ¿no? ¿Y yo para qué puta? Es una trucha ¡Un bolso! No tengo espacio Reclamo el bolso luego Reclamar, revisar un jardín Ahora puedo ir Por el otro, ¿no? Me dieron quinientos Voy por el otro Oso de peluche Y caja de regalo Rosa, rosa Piel maravillosa Vele, beso Vele, beso Vele, beso Ahora Construye tu primer ramo de flores Para regalar a tu crush Si no tienes un crush Pues lo puedes guardar Ramito Uno Dos Tres Iniciar producción Aceptar Voy a hacer otro ramo de flores Ramo de rosas, bro Vale Llevo estos dos ramos Y hago el de rosas ahora Y hago el de rosas ahora Easy peasy Tutorial in bici, ¿eh? Una rosa Para un bejuco Perfecto Ahora ponemos este bolso Vamos por el ramo de rosa Nos dan otra cosa Vemos carros Nos besamos Hasta tiene Vamos, está muy fácil el plan Póngale, ¿eso qué? ¿Diez minutos? Vale, diez minutos Diez minutos Cuénteme Cuenta regresiva desde ya Cuenta regresiva Recogí algo La rosa La recogí Dos, cuatro, seis ¡Vamos! ¡Dalo todo! ¡Vamos! ¡Qué bonito! El ramo se lo voy a Tintine Caja de regalo Perfecto Aquí tenemos la caja de regalo ¡Buah! ¡Qué bonita! Pa' Tintine La damos La ponemos Y tiene cuántos espacios Dos Perfecto Las rosas Aunque las rosas pueden ir aparte ¡Buah! Me gusta Un tulipán Porque me encanta tu Tu pan ¡Buah! Perfecto Es un tulipán, ¿no? Bueno, me voy a decir un tulipán Para ese hermoso ¡Pan! ¡Y me cuelga! ¡No! De nuevo la vida me dice Que el amor no es para mí No me deja entrar, ni modo Bueno Toco besarme con la otra O me beso con una desconocida Voy y le digo a alguien de Pilbos Mira, bésate conmigo Ya, te pago Veinte mil Por un beso Nuevos carros Nuevos carros Importados Ojo El nuevo Uno nuevo Mil quinientos Más barato que todos Más barato que todos Carro importado Velocidad máxima A ciento setenta y cinco Digamos que por estilo Pero, bueno Dudoso Este otro importa ¡Buah! No sé si este ya estaba Pero míralo Míralo, míralo Ciento sesenta y dos Corre esta belleza Esto también Esto Y esto No mucho más, ¿eh? Luego tenemos Carros No sé cuáles son Los nuevos, amigos Complicado Debería haber algo Que marque los nuevos Millón doscientos Este carro ¿Y este carro cuánto anda? Ciento setenta y uno Bueno Digamos que los carros En el tema de velocidad Tampoco es que sean La gran locura Pero vamos a ver Los otros carros importados En la parte de lujos, ¿eh? Hola, mi amor ¿Por qué tan perdida, pues? Oiga ¿Qué pasa, mamá? Mamá, acabo de tener un accidente Estaba muriendo No me diga que usted Era el accidente ese Que habían dieciocho carros Chocados yo Bajando por allá Sí, ahí era yo Esa era yo Así de brutica Está manejando ¿Me va a hablar de esa manera? No, no Digo, digo Que soy mucho bruto Manejando y te atropellaron Es que tú no me entiendes Ajá Sí, ¿no? ¿Y dónde estás? Estoy lejos de la vida Nos podemos ver Ya para un beso de despedida Rápido Rapidísimo, ¿eh? Literalmente como Oscar ¿Dónde estás tú? Tres segundos, Morapa Inicia así rápido, rápido Estoy en el concesionario de ricos En Luxury Autos Te mando ubicación Vale Este, este es nuevo Este es nuevo 189 velocidad máxima Este anda una locura, bro Quiero este carro Míralo Le mando ubicación yo Y viene usted Vale, vale Dale, perfecto Sí, sí, sí Hágalo, venga Pero rápido, o sea Corriendo, volando Prácticamente, por favor Bueno, pues Don me grite Vale, gracias Chao Hola, hermosa ¿Qué más? Good morning por la noche ¿Cómo estás, preciosa? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien Por aquí pensándote Sí ¿Y tú qué haces? Sí No, yo acá Que he estado viendo Los apartamentos de paletos Ah, bueno Ah, me alegro, me alegro No, yo por aquí vine a dar una vueltica Pero ya me voy, ¿eh? Ah, bueno Y ni siquiera un saludito, pues Te tengo un regalo Pero Fuf Si quieres me espera un momentico Que estoy bajando De por aquí del norte Que está traficando con drogas Y ya voy Bueno, listo Dale, chao Bueno, puta La voy a besar a las dos Que hice lo más bello ¿Qué pasó? Que nunca había estado más feliz De que llegaras De que tu calva se apareciera por aquí Y no quiere Y el beso no te... Tú estás con Tintín No es su novia Pero, pero, a ver Pero estamos charlando Dime nomás una cosa ¿Es tu novia o no es tu novia? No, no es mi novia todavía No, no, no No es mi novia 100% Le puedes preguntar a ella si quieres Estamos saliendo, sí Pero no es mi novia Mira, te voy a dar beso En la que alguien venga Y me reclame Y me liga De que no me hicieron eso Elkin, escúchame una cosa ¡Que no tengo novia! No me interesa que tengas novia o no Tintín es mi amiga Y yo no quiero que ella sepa de esto Porque me va a matar Vale, no vas a ver No vas a ver No vas a ver Entonces, si ella se entera Y me llega a reclamar Créeme, Elkin Que yo me voy a encargar De que te se te olvide hasta tu nombre ¡Cállate y bésame, vieja! ¿Cómo? ¡Uy, marica! Hay un montón de cosas Marica, hay hasta más ¿Te dijiste? ¡Uy, hay hasta más 18, eh! Dámelo todo, con lengua Dios santo Almorzaste fríjoles, ¿no? Fríjoles ¿Comiste taco al pastor? Sí, la verdad, eso sí Está rico, ¿eh? Está rico Y con picante, ¿no? Todavía Picantico ¿Quieres otro? Espera, espera, sí, sí Para que veas bien Cuáles son los sabores Es broma Vale, vale A ver Sí, sí, sí Ven, ven, ven Sí, adiós ¡Eh, eh, venga! ¡Oy! Es por la ciencia Esa ciencia no la voy a hacer yo Tú no aportas a la ciencia, Tatiana Ay, está bien ¿Y eso qué, Tintín? Está demasiado de esto Me voy a arrepentir mucho Créeme Que te espero Te pego un tiro en toda la cabeza Es por la ciencia? Es por la ciencia Es por la ciencia Eso sí, espero que no tenga sífilis o algo así por el estilo Ya, me voy Ay, fue suficiente, ya Buah, ahora a lavar los calzoncillos Chao Eres un subnormal Ah, te estabas coqueteando con esa gente Mientras yo voy preparo rosas para ti Mientras voy a preparar rosas para ti No, yo no Mira lo que te traje Un tulipán Uy Para que quiero probar tu pan Pues bueno Espera, ven Uy ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me tiras chupando cuca! ¡Eh! Siempre funciona lo del tulipán para el pan, eh Ven, a ver yo esa piernita Ay, te gusta Te gusta el venoso que me llega hasta ahí, hasta la rodilla Encaja, eh Se siente nice Y eso que está descansadito, eh Pero no lo haga parar Que me lo he dicho Me toca caminar con tres patas, amor Sexo oral Este parado ya lo hice apoyado ¡Ah! ¡Ay! Aquí no, aquí no ¡Y! Esta con otra malagradecida Esta con otra malagradecida Párate de ahí, hombre Aprovecha, aprovecha Desde que me enfrié el cuerpo Y voy, 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 voy ¡Uh, es que le maldito! ¡Ah, eso es todo! DJ en el chat Así que nada, amigos Esto, por encima Es más o menos la actualización Que tiene el nuevo GTA Hub Me gusta Es el tel de la actualización Que tiene GTA Hub Me gusta Me gustan las nuevas cosas Las animaciones en dúo están muy bien El trabajo creo que lo van a terminar mejorando Porque está pagando muy poco Lo mismo los apartamentos Creo que están bastante bien Si el trabajo lo mejoran Creo que los apartamentos van a estar bastante bien Creo que una cosa implica la otra Porque si hay un trabajo que Haga que la gente se quede allá Van a vender apartamentos ahí cerca Así que una cosa implica la otra Seguramente el trabajo lo terminen mejorando Los carros también metieron carros bonitos Carros bien Un poquito más de variedad Las animaciones Las rosas San Valentín Así que nada, amigos Hasta aquí el videíto del día de hoy Recuerden que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!